¿Qué es la visión en la dicción? Los últimos errores o una de las últimas características de las que hemos venido hablando para hacer un resumen hablamos de vulgarismos, de barbarismos, de cacofonía, ¿de acuerdo? Hablamos de la manera de cómo se puede presentar un hiato y cuáles son las dificultades cuando sucede esto. Y por último tenemos el dequeísmo. Estos temas relacionados con la asignatura de comunicación e investigación, importantes, relevantes a la hora de escribir, a la hora de hacer un documento científico, a la hora de entrar de lleno a la investigación, a un proceso de investigación, porque pues es indudablemente que tenemos que ser precisos, ser confiables, tener una información verídica y pues no podemos darnos el lujo de entrar en errores y menos errores de escritura, como puede ser en este caso. Bien, el dequeísmo fácil es la forma incorrecta de la manera en que utilizamos el de que, ¿sí? El de que. Entonces, por lo tanto, se refiere a una preposición unida con una conjunción en una misma oración. El de que, ¿listo? Ejemplos como ellos, del dequeísmo. Vamos a mirar una manera incorrecta. Incorrecto sería, ella me dijo de que viniera a clase, a casa, ¿verdad? La manera correcta sería, ella me dijo que viniera a la casa. Otro ejemplo, a Luis le preocupa de que los niños no hayan llegado. Entonces, vamos a ver la forma correcta. A Luis le preocupa que los niños no hayan llegado, ¿sí? Otro ejemplo, la forma incorrecta. Yo opino de que lo mejor es bajar los impuestos. Forma correcta, yo opino que lo mejor es bajar los impuestos. ¿Listo? Entonces, tenemos más ejemplos aquí, los cuales vamos a abordar. Otra forma incorrecta. Les comunico de que mañana abrimos nuestro restaurante. ¿Sí? Forma correcta. Les comunico que mañana abrimos nuestro restaurante. Versión incorrecta. Yo temo de que las protestas se empeoren. La manera correcta. Yo temo que las propuestas empeoren. ¿Listo? Considero que hasta este punto es supremamente claro la manera en la cual debemos de expresarnos sin hacer uso reiterativo, ¿sí? De redundancia, de errores, situaciones como esta, que muy posiblemente en la vida cotidiana pues son normales o las vemos o simplemente las dejamos pasar. Pero pues el objetivo nuestro en este curso es tener un poquito de técnica, un poquito de estrategias, un poquito de instrumentos que podamos usar, utilizar para nuestro diario vivir. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, chicos, el tema 5, en donde hablábamos del tema de la dicción, ¿sí? Y la forma correcta de cómo expresarnos, pues lo dejamos visto. Considero que es pertinente la información que ya se ha dado, se ha transmitido, motivo por el cual paso a seguir, ponerlo en práctica. No caigamos en los errores que hemos visto en los videos en este y en los videos anteriores para poder tener una comunicación correcta con los demás, tanto verbal como escrita, ¿listo? Entonces, nada, invitarlos a que continuemos trabajando, continuemos haciendo nuestro diario vivir, haciendo uso de estas indicaciones, ¿listo? Chicos, un abrazo, hasta la próxima, nos encontramos en otro video. Hasta luego, gracias. Gracias.